Hola amigos de Youtube, muy pero muy bienvenidos a este nuevo gameplay de Left 4 Dead, que voy a subir mañana 19, 19, 19, hoy 19, estoy grabando a las 12, sí, técnicamente ya es 19, así que lo voy a grabar hoy, pero a las 12 de la tarde lo voy a subir, lo voy a subir y si acaban de escuchar eso es porque estoy con mucha gente aquí jugando este gameplay de zombies, lo he estado grabando y voy a, aquí estoy jugando mismo con Matías, estamos grabando este gameplay sobre Left 4 Dead, lo voy a subir mañana, como ya he dicho y bueno ya dejo de formalidades y continuemos con el juego, aquí están muchos zombies, como ustedes estas son las canchas, las campañas normales, no tiene nada especial, son las mismas que ya han jugado y ganado no, 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 estoy viendo aquí el smoker, que me tiene, me tiene, necesito otra pistola, porque esta no me gusta, lo he traspasado, estoy traspasando a Mati lo tengo en la mira, pero no lo veo, ahí está, y lo he matado, lo he matado, un arma nueva, dos armas, eso es lo que me gusta, de eso estoy hablando vamos, estoy viendo la witch, no, what the fuck, me aparece enfrente, me aparece, que coño ha metido enfrente mío, y yo lo mato, porque soy la leche no me tiro porque muero, no me tiro porque muero, están escuchando esas voces detrás mío, es porque está en mi cumpleaños oh si baby, es mi cumpleaños, y estoy festejándolo con amigos, pero ya es tarde, y estoy grabando porque estoy con muy poquitos amigos son como tres, cuatro, son cuatro, son cuatro, cuatro en total acá plateado, acá plateado, sí, sí, y Matías, estoy probando mis nuevos grafitis, dime si los ves, caramba si, ya está, eh, Matías, dime si ven los grafitis que he descargado, por favor, ven aquí, a ver tú nos ves, es Bill, Ulises, abre la puerta, carajo, no digas mi nombre eh, es Bill, si los ves a ver, y algo, si, si los ves, si los ves Ulises es un amigo del programador que está jugando ahora a ver, habla Ulises habla Ulises si, cualquier cosa bueno, bueno, este fue Ulises muchas gracias Ulises por participar por Dios, que se me va la voz eh, gracias Ulises por participar de este gameplay cierro la puerta y ganamos el primer nivel de este fabuloso gameplay que estoy grabando para ustedes Kyle caramba es mi cumpleaños yo lo festejo y necesito vida me curo, aunque no lo necesite pero lo curo porque sí, porque está viejo y no aguantará más este vejete abro la puerta y continuamos me han dicho que esta puerta puede resistir los tanks pero no no confío mucho déjame caramba que me ha asustado a ver si lo rompe pues parece resistente no me fío de la puerta así que esta puerta si la rompen los tanks el tank es el único que puede romper esta puerta pero no me fío de esta puerta a ver no, no, no por lo que yo veo no, no ha pasado nada y continuamos con el video no, basta de 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 descubrimientos y no pasa nada no pasa nada saltamos en las cajas y aquí hay uno se ha laggeado el juego oh no, sigue, sigue, sigue puto muérete sigo con el juego sigo con el juego tengo que hacerlo rápido porque solo tengo 15 minutos escuchen esto 15 minutos de juego no puedo subir basta quítate de aquí muérete eso fue un ataque sorpresa super estilo Ulises un boomer un boomer perdón lo siento me han me están asombrando en este juego porque siempre nunca han jugado este juego muérete malas palabras no malas palabras no Ulises continuamos y estas mierdi mierdi ya les he dicho que no es una mala palabra la palabra que termina con ah si si lo es no digan mierdi apalala ah que estas sexy como estas mi amor se ha convertido en zombie que lindos ojos tienes ojos rojos bueno bueno te dejo aquí mi amor lo ha desaparecido que coño y este también y acaba de morir bueno me agarro esto porque me gusta beber alcohol con fuego porque yo soy muy eh hawaiano y oh matias matias me has tapado el camino no 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 detras no hay camino solo es el unico ah que me dan ganas de matar a matias no vayas a tocar eh perdón si no pasa nada no pasa nada es solo para hacer que el gameplay suene mejor si te insulto cosa que no voy a hacer ah que me matan me matan me matan me matan bueno eso no va a hacer el gameplay mucho más divertido y que nace la tema de matar a pecho si yo alguna vez los he molestado y de alguna manera he ofendido estoy viendo un hunter al lado mío si de alguna manera los he ofendido no se puede cerrar no se puede cerrar eh que yo soy no es corrediza por dios estas personas se creen que no se puede correr carajo ni siquiera apretando la E no no tampoco eh las personas que lleguen nuevas al canal se van a decir que es este tío porque habla tan bien oh vamos a matar zombies si Mati matemos zombies eh eh yo necesito a ver a ver a ver espérate que estoy viendo que Zoe tiene una un arma normal masacre si muerte súbita Mati te pediría que digas algo para el gameplay a ver si se te escucha a ver witch donde a ver no la escucho si lo estoy escuchando a ver si ahí está no lo mates bueno bueno asústala asústala tío asústala a ver que onda que onda te va a tirar te tiro al suelo te tiro al suelo vieja fea vieja me han tirado para atrás yo te salvo porque yo soy tu amigo fiel oh carajo me agarró un bicho y encima el boomer vea vomitado me agarró un hunter yo te salvo yo te salvo Mati yo soy tu amigo fiel yo te curo en las buenas y en las balas Mati es mi amigo fiel no mentira mentira no me voy a poner a cantar en el medio del gameplay ayuda que me tiene un smoker que me viola que me viola ahí está ya gracias gracias Zoe Zoe siempre me he preguntado quien va a ser quien se quede con Zoe quien va a ser el ganador yo me quedo con Zoe porque es la más sexy entre nosotros pensándolo bien Luis no está mal está para Luis ven aquí ven aquí si si la mentira no está mal pero siempre me he preguntado quien va siempre perdón con los dos bueno a ver veamos nada por aquí me gusta romper las puertas porque rompete puerta no pasa nada no pasa nada no pasa nada que cojones rompete puerta bueno no se rompe no se rompe es irrompible estamos por comer porque es mi cumpleaños si que los cumplas feliz bueno continuando el gameplay Matias se me va se me va Matias y nunca me no me di cuenta feliz cumple si gracias Mati voy desde aquí Mati voy he dicho Mati voy bueno Crazy voy y Mati son los únicos personas que están jugando en online estoy comiendo que estoy de la leche tío me está disparando no sé quién es hola 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 bueno Mati eh gracias por el feliz cumpleaños te lo agradezco donde han encontrado armas donde han encontrado armas me pueden decir estoy viendo que Luis tiene armas mejores tan ayuda Luis ayuda Luis ayuda Luis que se muere que se muere vengan ayúdenlo vengan porque se muere que se nos muere Luis en el primer gameplay se nos ha puesto no 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 está vivo está vivo Luis es negro y por eso va a morir el negro siempre muere primero está en los vídeos por dios en en este hola sí hola tomatito tomatito se ha unido a la se estoy comiendo los negros mueren primero ajá el que debe no no tomatito jaja sí si el tomate tomatito tomatito p te aviso que estamos grabando un gameplay pero actúes que pasó xd estamos grabando un gameplay por eso no te pero no sólo por eso te vayas a comportar como que me vayan que me vayan me matan ay ayúdenme por favor que me quedo con poca vida estamos grabando un gameplay pero no sólo por eso se vayan a comportar como personas famosas con un que me matan que me matan ha conseguido el logro de otra valengua por favor ayúdenme que me muero en el primer gameplay me muero me muero me muero ayúda 50 de vida 47 no muero 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 siguen las bolas no no como se atreven a decir eso es un canal no hay que decir malas palabras no son palabrotas yo se lo he dicho oh me curo me curo por favor a ver soy el negro culiao si te creemos te creemos no pasa nada crazy boy crazy boy he dicho no tomatito ay yo te curo oh soy cada vez cada día te ves más linda crazy boy crazy boy te ves hermosa crazy boy hermosita her eh que se me va la voz hermosa estás hermosa que no te vayas que no te vayas ya sé que es un chico ya sé que es un chico crazy boy eres un chico obviamente si pero yo lo digo porque igual se ve hermosa te ves hermosa crazy boy yo si ah 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 maté a la witch ah bueno 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 oh maté y bueno continuando con el apocalipsis zombie jaja me había perdido maté más zombies me parece que yo fui el que maté más no mentira no pasa nada a ver uy a ver que dice corta el caballo mierda ah bueno bueno que dicen malas palabras no no eran malas palabras yo voy a salir afuera de mi casa con un cartel que diga no malas palabras no malas palabras y me van a hacer caso entren al next papa ah si entren al next papa es broma es broma entren y el siguiente mapa vamos 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 matías ayuda ayuda por favor ayuda oh no pero si vienen adentro sería más fácil saltos saltos loaders will be shoot oh bueno tomatito tomatito vienes tomatito el negro casi muere si si el negro casi no el negro va a morir va a morir es más si no mueren este gameplay yo lo mismo lo mato te mato te mato no mentiras somos todos amigos bueno bueno no vamos este gameplay está por terminar aquí mismo estamos en el segundo nivel el tercer nivel lo grabo luego pero primero me voy a despedir tampoco voy a ser tan mala persona como para dejarlos colgados vamos a esperar a que se pongan activos porque ahora no están conectados mientras recojo un poco de balas y esto veamos yo tengo todo crazy boy ya se ha conectado matías también solo falta el otro no tomatito tomatito falta tomatito no abran la puerta aún tomatito ya están todos todos tienen que decirme que sí si ya están todos díganme que sí el que ya esté díganme que sí tu canal no es para ver este video sí, sí, sí ya le digo crazy boy ya está y mati también solo falta tomatito ya está tomatito si me escuchás avísame ¿de decir algo? please no me dejes así sí, bueno quiero mandarle saludos a todos desde este video muchos saludos a crazy boy tomatito 15 y a mati por participar en este video mi canal es asesinmati bueno, ok les agradezco mucho por participar y aquí el negro no muere oh, bien bien si te quedas aquí no morirás muchas gracias por ver el video si les ha gustado por favor suscríbanse den like y comenten bye bye por dios que me muero